En medio de la crisis de altos costos de vida, la situación que se está advirtiendo hoy tiene que ver con que la inflación podría llevar a la quiebra a las autoridades locales en Inglaterra si el gobierno no implementa un plan de apoyo financiero de emergencia. Esto lo están advirtiendo los miembros de la Asociación de Gobiernos Locales que temen que el aumento de 2.400 millones de libras esterlinas en costos de electricidad y gas podrían obligar a recortar los servicios esenciales como de atención social, ayuda a los adultos y jóvenes y con temas de vivienda. Los consejos municipales en Inglaterra están advirtiendo de una crisis financiera de miles de millones de libras esterlinas causadas por el aumento de la inflación. Esto podría hacer que los servicios locales sean inviables e incluso lleven a la quiebra de las autoridades locales a menos que el gobierno central ofrezca financiación de emergencia. La advertencia la hace la Asociación de Gobiernos Locales Multipartidista que dijo que los servicios locales que parecían estar seguros hace solo tres meses ahora estaban en riesgo de cierre o recortes a medida de que las alcaldías se esfuerzan por gestionar un aumento de imprevistos de 2.400 millones de libras esterlinas en los costos de energía y así como otros tipos de estos relacionados con los altos costos de vida. El presidente conservador de la Asociación de Gobiernos Locales, James Jameson, dijo que el impacto de los servicios sería desastroso y obstaculizaría los esfuerzos de los consejos municipales de apoyar a las personas a través de la crisis de altos costos de vida en momentos en que la demanda de servicios está aumentando especialmente en áreas como la detención social para adultos y niños y la falta de vivienda. El aumento de la inflación, los precios de energía y las presiones de los salarios vitales nacionales están poniendo en riesgo los servicios del Consejo Municipal. Hay que establecer los presupuestos con posibles recortes en los servicios esenciales de lo que depende la gente en medio de una crisis de altos costos de vida, se advierte. En este sentido, la Asociación de Gobiernos Locales estima que sin un financiamiento adecuado a largo plazo, en efecto una revisión del acuerdo de gasto acordado para el otoño pasado, el aumento colectivo de los costos inflacionarios a los que se enfrentan los consejos ingleses este año será de 2.400 millones de libras esterlinas, creciendo de 3.000 millones de libras esterlinas en el periodo 2023-2024 y a 3.600 millones de libras en el consiguiente año. Se argumenta que estas presiones que se producen a raíz de más de una década de recortes de austeridad en la financiación de las autoridades locales plantean un riesgo grave para la viabilidad financiera futura de algunos servicios y actividades de los consejos municipales.